Todos los niños, esos 122 niños que están inscritos en este campo, tuvieron la oportunidad de conocer a Pedro, de saludarlo personalmente. Saludó a todos y cada uno de los niños y yo quiero decir que Pedro es un jugador grandioso, no solamente por los golos que marca, sino también por la persona. Demostró ayer su sencillez y se demuestra con él cómo la constancia, el trabajo, la bonomía y el acceso que tiene a todo el mundo es lo que realmente marca la diferencia en las personas y también en los golos de fútbol.